Vamos a instalar también al presidente regional de este gremio Siempre se me olvida tu nombre, Roberto, Roberto, es que los Brautigan, vale, entonces por eso Antes, para que no se note que estamos en vivo y en directo, vamos a escuchar y ver el fallo condenatorio que se adoptó en el día de hoy por parte del Tribunal de Juicio Oral en lo penal de Coyhaique por el bullado caso de Florencia Aguirre Vamos a escuchar al juez Luis Rolando del Río mientras instalamos a Roberto Brautigan y luego de eso nos ponemos a conversar con estos dirigentes del comercio nacional y regional Y por decisión unánime han resuelto lo siguiente Condenar a Soto García como autor ejecutor directo del delito de homicidio alevoso porque dio muerte a la menor a la sazón 10 años de edad En esta ciudad, el 14 de octubre de 2016 Comportamiento tipificado en el artículo 891 número 1 del Código Penal En este caso, obrar sobre seguro La prueba analizada principalmente era relativa a los peritos del Servicio Médico Legal Estefano de Luca, arqueólogo Germán Tapia Copa, medicoregista y Natalia Rojas González, antropóloga ha sido suficiente para demostrar de manera clara y precisa que Florencia Valentina murió a raíz de la acción desplegada por un tercero en este caso el acusado Soto García Según su propia confesión ¿Café algo? Ya, qué intenso, ¿no? Como el día me imagino, ¿no? Bueno, ahora sí, ahora sí estamos con Manuel Melero y con Roberto Brautigam dirigente nacional de la Cámara de Turismo de nuestro país que tiene otros apellidos también pero va a ser corto el tema Cámara Nacional de Comercio y Roberto que es de la local Bueno, ¿cómo está, don Manuel? Cuéntanos, primera vez por estos barrios no lo habíamos visto antes ¿Cómo está el comercio regional? ¿Cómo le ha contado el panorama acá, Roberto? Presidente nacional, primera vez Pues Hugo, que estamos aquí en Coyaque pero había venido como vicepresidente como dirigente yo soy un antiguo, llamámoslo así por no decir viejo mejor dirigente del comercio estoy en la Cámara Nacional hace 30 años de alguna manera vinculado así que sí, pues había venido muchas veces a Coyaque pero como presidente nacional esta es la primera vez porque llevo solo 6 meses en el cargo Solo para despejar ¿La Casa Melero de Cochran tiene alguna relación con usted o no? Porque acá todos hablan de la Casa Melero por lo tanto Todos me dicen lo mismo hablábamos con Roberto la otra noche y me preguntaban lo mismo No, es alcance de nombre voy a ir a tener que ir a conocer a mi pariente allá entre comillas para saber porque me dicen que está bastante bien La Casa Melero tiene una multitienda muy bonita Bueno, cuéntenos ¿a qué se debe su visita? Básicamente su agenda de hoy sabemos que también se ha reunido con la dirigencia pero fundamentalmente ¿cuáles han sido sus coordenadas en el día de hoy, Manuel? Bueno, vamos a tener un curso mañana de un taller laboral para PYME que lo estamos organizando con la Cámara Local y con Cercotec y también con el INACAP y que es un curso que hemos organizado en otros puntos del país que cuenta con el auspicio y la participación de la Organización Internacional del Trabajo Así que ese es uno de los razones y lo otro, bueno y más importante o igual de importante es tomar contacto con los dirigentes locales con las autoridades con los medios de comunicación para conversar un poco qué está pasando en el comercio a nivel nacional con el turismo como actividad qué tiempos son los que se vienen cuáles son los desafíos cuáles son los problemas que tenemos y de eso estuvimos con el señor gobernador con los medios y ahí el resumen es bastante claro el comercio ilícito es una problemática local y nacional el tema de la delincuencia lo vimos con el fiscal regional también el fiscal subrogante esta tarde muy interesante muy importante la reunión con él para ver cómo podemos sumar esfuerzos públicos privados de cara a enfrentar esos fenómenos nosotros como gremio Hugo nunca andamos señalando con el dedo a las autoridades ni pidiéndoles explicación ni emplazándolas y menos enjuiciándolas nos gusta el trabajo público-privado la interacción entre ambos para la búsqueda de soluciones a los problemas comunes del sector y del país creo que esa es la forma de trabajar y en ese espíritu nos acercamos a las autoridades y bueno también la otra gran desafío que tiene el sector hoy es este tema de la tecnología del comercio electrónico el llamado e-commerce que está inundando el mundo y está penetrando en Chile a una fuerza a una velocidad y con una fuerza impresionante impresionante entonces tenemos que hacernos cargo de eso nosotros somos un gremio con profunda vocación regionalista somos propime y a esos ámbitos de las regiones de la pyme a los que más le puede afectar este fenómeno del comercio electrónico y que también constituye una oportunidad porque siempre lo tendemos a mirar como una amenaza así que ya se nos viene el comercio electrónico que va a dejar muchas personas fuera de su trabajo o van a cambiar las ocupaciones dentro del comercio del turismo y los servicios y que va este fenómeno también entonces a dejar descolocado el comercio establecido hay algo de eso y no es menor pero también es una oportunidad de reconvertirse de subirse a estas plataformas de operar a través de ellas y de competir ser más productivo más competitivo más exitoso en el futuro inmediato porque esto ya es una realidad antes de pasar a Roberto el comercio es un barómetro tremendamente contundente de la realidad local porque además de generar empleo hay muchas cosas que se relacionan directamente con la marcha de la economía a través de lo que ocurre en el comercio más allá de las cifras de las estadísticas que suelen ser muy frías y eso efectivamente es así ¿cómo sienten que fue este año? y particularmente ¿cómo se vive la contingencia de aquí a la segunda vuelta presidencial? porque siempre estas realidades generan una incertidumbre generan situaciones que de una u otra manera a todos nos tocan ¿cómo están ustedes como comercio terminando el año con lo que ha pasado y con lo que puede venir Manuel? bueno el comercio Hugo ha dado mejor que el país nosotros el PIB del país ha crecido a tasas de entre el 1,5 y 2% anual este año va a ser un guarismo de ese orden y nosotros hemos crecido al doble de eso como comercio a nivel nacional la economía el empleo se ha mantenido o el desempleo no ha subido el poder adquisitivo de las personas tampoco ha disminuido el dólar ha bajado de valor entonces eso hace que nuestra capacidad el poder de compra sea mayor en términos relativos hay varios fenómenos la inflación ha sido bajísima que han alentado a los consumidores a hacer sus adquisiciones en el comercio además hablábamos hoy día en el directorio con los amigos de la cámara de comercio y turismo de Coyhaique que el fenómeno del turismo de compra argentino en esta región y de todo orden en el país porque el turismo brasilero ha sido muy importante también ha crecido en cifras del orden del 30% en número de visitantes y del 30% también o casi el 30% en el gasto de estos turistas en Chile entonces estos dos factores se han retroalimentado se han potenciado entre sí y han producido también un aumento en la demanda del comercio entonces ha sido un buen año las elecciones no deberían influir mayormente salvo por este anacronismo esta vuelta a la era de los picapieras que tenemos con el cierre obligado del comercio este domingo este tema de las leyes secas tenemos una serie de anacronismos en materia electoral y después nos preguntamos Hugo por qué la gente vota menos por qué la ciudadanía participa menos yo como ciudadano puedo decir que a mi banco no voy hace años no piso mi banco hago todo electrónicamente todas las transacciones las transferencias todo electrónicamente yo no voy al banco esta cosa de tener que ir a un local de votación ese domingo a hacer cola saturado en Santiago pasar calor aquí pasar frío es una cosa que supone un estrés para los electores entonces deberíamos tener voto electrónico o voto por correo o voto anticipado como existe en cualquier no sé si en cualquier pero muchos países del mundo eso así que el comercio y las elecciones estamos esperando los resultados electorales me lo han preguntado bastante hoy día lo hablamos con el gobernador con bastante franqueza el análisis político este es un gobernador por supuesto designado por el actual gobierno pero le preguntábamos esto él nos preguntaba a nosotros nosotros creemos en el comercio que va a ser una elección muy reñida y que lo que nos interesa es cuáles van a ser los programas de estos candidatos y cómo vamos a poder nosotros nosotros como empresarios seguir emprendiendo seguir desarrollando actividad económica en el país lo que necesitamos nosotros los empresarios no es ninguna etiqueta política en ningún país sino que nos dejen los espacios suficientes para que con las regulaciones que tiene que tener el mercado por supuesto no estamos pidiendo la ley de la CFE la CEPACER pero 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 sí que es decir hacer lo que queramos sino que que haya regulaciones pero que no ahoguen la actividad que no se pasen de rosca y que podamos emprender impulsar actividades desarrollarlas sin abuso por supuesto que haya los controles que haya regulaciones y que haya fiscalización por cierto entonces eso es lo que estamos mirando las candidaturas las dos candidaturas que quedan la del señor Guille y la señora Piñera son probo mercado con matices con diferencias entre ellas pero no es la situación que por ejemplo presentaba Frente Amplio que era claramente una candidatura que no creían en mercado ellos postulaban completamente lo contrario ahí había un temor de los empresarios por supuesto con ese tipo de iniciativas o propuestas Roberto yo escucho a Manuel y claramente hay un correlato que es absolutamente replicable a nivel regional sobre todo lo del comercio ayer veíamos unas imágenes antes de ayer atroces cerca la estación central de comerciantes agrediendo a carabineros en fin afortunadamente acá no se ha llegado a eso pero si la gente nota que el comercio ambulante más allá de las medidas municipales sigue tomándose espacios de la ciudad en especial en esta época es una lucha de David contra Goliat a tu juicio falta mano dura de parte de la autoridad donde está el nudo de esta realidad que suele acrecentarse en esta época porque llega gente de otras partes a vender donde sea y lo que sea como se enfrenta esta realidad mira la verdad que para nosotros es una problemática que tiene hartos flancos abiertos por un lado nace de que hay muchos de estos comerciantes ambulantes informales que cuentan con permisos provisorios que entregan al mismo municipio en principio para venta de artesanía y luego para vender cualquier tipo de producto incluso por la misma PDI hace un par de años atrás incautaciones de productos que violaban los derechos de marca en la calle entonces y que tenían efectivamente permiso entonces por ese lado se empieza como a hay como un doble escándalo de repente si se empieza como a desvirtuar el sentido del permiso provisorio que a lo mejor es darle trabajo o la oportunidad de poder vender los productos a un pequeño artesano local yo eso lo entiendo y lo comparto plenamente distinto es cuando ese permiso se empieza a usar para otros fines por otro lado en el fondo es como se generan las redes lo conversábamos en una reunión que sustituimos en fiscalía como se extienden las redes de productos falsificados acá en la región últimamente ha sido muy fuerte el tema de los cigarrillos otros productos de marca hay algunas marcas que son falsificadas masivamente y que nosotros vemos hoy día incluso por vía redes sociales un tremendo comercio desarrollado completamente informal que no genera empleo no paga impuestos y la verdad que hacen un daño tremendo al comercio que está formal y establecido y que si paga sueldo paga imposiciones paga sus impuestos correspondientes por lo tanto tenemos ahí una competencia que es tremendamente compleja Roberto a propósito de esto mismo recién lo decía Manuel no se ha dado todavía acá en la región de Aysén ni en Coyhaique particularmente la irrupción de las grandes cadenas de retail salvo algunas bien puntuales Corona Tricot y Dijon pero en el mundo del supermercadismo se espera que pase y en otros rubros también se prepara al comerciante tradicional como decía Manuel al que lleva 30 o 40 años al almacenero al hombre o la mujer que tiene un emporio para una eventual situación un poquito más adversa que la que se podría generar con esta gente en la zona no está digamos formando parte hoy día de la inquietud que tiene la cámara de comercio que nos puedes decir respecto a ese tema yo hoy día el escenario actual es que los pequeños almacenes en particular yendo al tema supermercados los pequeños almacenes han visto una oportunidad en muchas carencias que tiene hoy día la cadena que tenemos presente y eso le ha abierto puertas para poder mejorar sus ventas la gran mayoría de los pequeños o sea no pequeños medianos llamemos almacenes se han han aumentado la superficie salaventa en el último tiempo han aumentado la cantidad de cajas para atención me refiero no sé si puedo nombrarlos pero por supuesto si me refiero al arriero al 5 a San José y la verdad que da gusto en el fondo como se ha ido dando la situación de que ellos identificaron una necesidad puntual de la gente local y han ido creciendo y han ido desarrollando sus negocios de una forma bien escalonada en los últimos no sé te diría yo 3, 4 años y creo que de la misma medida existe capacidad para ir reinventándose el tema es estar siempre observando lo que pasa para ver dónde se generan estas oportunidades perfecto recién Manuel hablaba y quiero volver a él del turismo de compras argentino que ha sido tan espontáneo que yo creo que nadie pensó que iba a tener la magnitud que hoy día tiene pero muchas veces pasa no sé si en Santiago es la misma situación que los domingos los comerciantes acá no pueden abrir o no pueden atender sobre todo el rubro gastronómico o el comercio más tradicional no de retail porque hay una serie de normativas que finalmente prácticamente desincentivan la posibilidad de que ellos abran ocasionalmente un domingo cuando anda mucho visitante ¿se ha visto eso con la autoridad también flexibilizar un poco la norma o no hay nada que hacer en eso Manuel? Bueno Hugo yo lo que entiendo es lo siguiente el comercio está exceptuado de la tónica general que es el descanso dominical es una de las de las actividades que el código del trabajo exceptúa del descanso dominical no está entonces obligado a entregar esta ventaja o esta condición a sus trabajadores por lo tanto el que quiere atender los domingos con sus trabajadores con lo que la legislación establece de los dos domingos de descanso obligatorio más un recargo en la remuneración del 30% a esos trabajadores tienen ganas un 30% más pueden abrir pueden abrir donde quieren y cuando quieran entonces si no lo hacen aquí los comerciantes es una decisión propia ellos legalmente tienen todas las facultades para hacerlo y es bueno que así sea hoy día la vida moderna la presencia de turistas que usted señala Hugo hacen necesario que el comercio pueda atender yo estuve yo estuve hace poco en una región del norte que voy a dar las puras iniciales Arica y Patinacota estuve con la intendenta de Arica ella es militante socialista y me dijo mire hagan algo dicho por ella motu pro iniciativa propia para que el comercio aquí en Arica abra los domingos y abra a la hora de almuerzo porque el comercio en Arica zona extrema que recibe cruceros que recibe el turismo debería o podría recibir el turismo pero toda la gente en Arica se va a comprar a Tacna los turistas van a Tacna a comprar los cruceros llegan a Arica los turistas se bajan y circulan por el centro de la ciudad de Arica a la hora del almuerzo y está todo cerrado entre las 1 y las 4 entonces la intendenta me decía mire bueno ese comercio ariqueño pongo el ejemplo de allá el mismo para Coyac podría perfectamente debería hacerlo se va a instalar ahora un mall grande en Arica que va a hacer va a romper los paradigmas de la zona va a abrir probablemente sábado y domingo y va a abrir a la hora del almuerzo y todo el mundo se va a ir es lo mismo que pasa en Castro en Arica no hay cine este mall va a tener los primeros cines para los ariqueños van al cine a Tacna porque entonces esto quiere decir que no puede haber cines en Arica simplemente no se han construido salas de cine ahora el mall las va a tener entonces yo pienso que el comercio los centros comerciales los malls son una alternativa muy valiosa para satisfacer las necesidades de consumo de entretención de esparcimiento de las familias de lugares de comida de cine de recreación de juegos infantiles etcétera y de comercio y servicio ojalá que lleguen pronto a Coyhaique y que pueda también o el comercio vi que se está haciendo un pequeño centro comercial aquí en la plaza me lo mostraron hoy bueno eso es una tendencia y ojalá que ese centro comercial abra los domingos para atender a la gente yo siempre te cuento la historia de Chimbarongo que es un pueblo cercano donde tengo un pequeño campo en la sexta región Chimbarongo uno iba al pueblo el domingo y escasamente encontraba los diarios hasta las 12 porque cerraba hasta el kiosco que pendían los diarios y abría el curita párroco que hacía la misa de 12 y en Chimbarongo penaban las ánimas hasta que llegó una cadena de supermercados de Santiago que rompió completamente con las costumbres y dios te va a Chimbarongo un pueblito chico pequeño de origen rural y está todo abierto el domingo y la gente está encantada porque hoy día la vida moderna en la semana hay poco tiempo para hacer las compras muchas mujeres son jefas de hogar hay turistas también en la sexta región en fin entonces la vida moderna va en esta tendencia y lo que estábamos hablando antes si usted cierra el comercio los domingos la gente va a comprar por internet Hugo o le va a comprar al ambulante o le va a comprar al ambulante muy buen ejemplo que no cierre el domingo que no tiene problemas con el CERNAC que no tiene problemas con las autoridades que vende en fin y que es un competidor desleal como muy bien dijo Roberto eso es entonces frente a todos estos controles legislativos estos caldos de cabeza que se mandan los legisladores pensando que van a cerrar aquí y allá toda esta cosa que hay con las elecciones que hablamos un momento atrás nosotros como gremio creemos que hay que tener menos regulaciones estar más acorde con la vida moderna con las necesidades conocer las necesidades de las personas de los consumidores de la familia y estar acorde con eso todas estas otras imposiciones que se le hacen a la gente complicarle la vida enredarle su quehacer no vemos que tenga sentido finalmente Roberto un tema no sé si fue crítico el año pasado o se sigue siéndolo de la mano de obra calificada para el comercio hace rato que se viene dando no hay garzones no hay mucama hay muy escaso personal para oficios muy tradicionales ¿cómo han abordado eso? me he contado a través de Héctor Canales que a través de los migrantes se ha podido ir supliendo un poco esa necesidad pero ¿qué pasa con la mano de obra local de la persona que ha estado por años en el rubro y que a veces se ve tentada por un par de lucas más y se va a rubros muy distintos falta ponerse de acuerdo para capacitar para reforzar estos oficios ¿dónde está también el nudo? te lo preguno yo primero que nada con respecto a las personas yo creo en el fondo profundamente en la movilidad laboral en función de las oportunidades que se ofrecen en el mercado si yo hoy día me dedico a por decir algo a ser garzón y de repente creo tener aptitudes para dedicarme a la construcción y me es más rentable ¿por qué no hacerlo? en el fondo hay alguna una especie de 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 movimiento que se hace natural ahora sin perjuicio de eso respecto a los inmigrantes hoy día tuvimos una reunión con el gobernador y un dato que que me pareció muy duro hace un par de años atrás tenían atención de dos inmigrantes a la semana en Coyhaique en la gobernación de Coyhaique y hoy día nos comentaba que están haciendo atención de alrededor de 25 diarios y eso implicó que hubo que desarrollar una oficina que hubo que tener que contratar a alguien dedicado al tema de los inmigrantes y yo creo que de alguna manera vamos para allá en Santiago este es un tema que ya está súper desarrollado y y la experiencia que han tenido los empresarios locales contratando inmigrantes ha sido muy buena los vemos hoy día en distintos restaurantes es gente comprometida es gente capacitada es gente que tiene una calidez distinta en términos de de atención lo hemos visto con venezolanos con haitianos gente sonriente que está alegre haciendo su trabajo hay una energía distinta que yo creo que además es muy atractiva para la persona que sale a pasarlo bien en la tarde en un restaurante por ejemplo y atendido por un extranjero hay una relación que de alguna manera yo al menos la percibo muy bien y muy grata pero no es necesario tu juicio capacitar a gente para de repente no estar tan supeditado hoy día a los migrantes pero puede ser en otro momento una realidad distinta bueno sin duda la capacitación pero eso yo creo que es otro carril la capacitación si creo yo que tiene que ser permanente nosotros necesitamos siempre mano de obra calificada hay algunos rubros que son mucho más exigentes en las competencias de la mano de obra pero creo yo que en el fondo hay que analizar los carriles por separado yo no discrimino en el fondo si el trabajador que se va a comprometer conmigo en mi emprendimiento es nacional o es extranjero yo quiero primero que él cumpla las expectativas que yo tengo del trabajo para el que lo contraté luego de eso bueno uno podrá en el fondo hacer análisis posteriores pero por ejemplo para una persona que trabaja en turismo es muy atractivo que tener una persona que hable dos idiomas y sabemos que hoy día el desarrollo del inglés en los chilenos es todavía muy precario sin embargo hay países donde la práctica del inglés es mucho más frecuente y es mucho más espontánea que en Chile ¿por qué no aprovechar ese valor agregado que tienen estos trabajadores? lo último y bien cortito por favor el tema de la seguridad también ha sido permanentemente epicentro de preocupación del gremio naturalmente que la realidad acá es muy distinta todavía se puede decir que el comercio acá no está muy secuestrado por la delincuencia no está tan amenazado como en ciudades grandes o ya es un tema instalado acá Roberto mira afortunadamente no no es todavía un gran tema hoy día hablábamos según datos de la fiscalía de índice de victimización del 10% que es muy bajo comparado con el resto de Chile ahora 50% 50% presidente a nivel nacional claro entonces es dura la diferencia sin embargo yo creo que no es para confiarse especialmente en esta época donde tenemos una gran cantidad de claro gran cantidad turistas de todo tipo me refiero claro muchos negocios se ven vulnerados porque efectivamente llega gente a delinquir en época primavera verano temporada alta turismo en general acá la gente sigue teniendo todavía un trato que es muy de confianza ayer nuestro presidente me miró con rareza cuando dejé mi barca colgada en la entrada del restaurante y me fui a sentar a una mesa al fondo me dice pero como dejé la barca ahí claro estamos en Coyhaique y yo confío que esos Santiago lo roban en 5 minutos exactamente eso es un muy fiel ejemplo de lo que pasa acá y asimismo muchas veces la gente ve la oportunidad un tipo que está buscando la maldad o la oportunidad nosotros todavía somos bastante confiados afortunadamente no tenemos tantos tantos problemas de ese tipo todavía pero pasa que tenemos una situación pues los chicos como dice el dicho y se ramifica muy rápido y la gente se generan algunas aprehensiones y se preocupan y que se yo pero pero la realidad todavía estamos lejos de tener cifras de delincuencia como en el resto de Chile perfecto bien Manuel palabras al cierre ya un comercio que está a la luz de lo que usted manifestaba bastante bien está caminando por un buen sendero pero siempre yo sé que la cámara de comercio llama a los comerciantes a que participen ya que se suben hay muchos que están a veces como se dice en el campo cuando la gente no participa pero sigue no me acuerdo el concepto ¿cuál es el llamado también a que se sumen más socios nuevos socios idealmente las cámaras? Bueno me encanta esta pregunta Hugo porque me permite a mí hacer énfasis en lo que hacer un contraste un contrapunto más que énfasis y después énfasis en lo que ha sido un poco la tónica de nuestra sociedad en los últimos años que es este individualismo que nos nos está permeando que nos está tomando el pulso a través de todo el país y en todos los niveles ¿no? y que es un fenómeno negativo nosotros como gremio lo que hacemos y buscamos y propiciamos y llamamos es a la asociatividad a la unión para el tema del comercio ilícito tenemos que asociarnos para interactuar con las autoridades en la búsqueda de soluciones a nuestros problemas tenemos que unirnos tenemos que hacer masa crítica de cuáles son nuestras problemáticas y cómo buscar entre todos soluciones compartirla hacer propuestas y esa después hacer lo propio de compartirla e interactuar con la autoridad pero individualmente en ninguno de los aspectos que podamos tener hoy día como desafío o problema en el comercio vamos a salir solos adelante la asociatividad la unión la mancomunión es la única manera también esto del comercio electrónico tenemos que hacer clúster tenemos que hacer sistemas de trabajo conjunto entre nosotros y con las autoridades este es un llamado importante porque no ha sido la tónica de nuestra sociedad en los últimos años hemos sido excesivamente individualistas está bien que las personas piensen que van a salir adelante por su esfuerzo por su propia afán está muy bien que así sea pero no basta no es suficiente no puede eso llevar a las personas y al país adelante sino es también aparte de ese esfuerzo inicial propio con el mismo esfuerzo de los demás la asociatividad es importante bien pues yo comparto ese juicio solos siempre es más difícil vamos a escuchar al griego Yanni lo tenemos por ahí Ignacio para despedir a nuestros invitados luego vamos a estar hablando de la asociación de cerveceros de la Patagonia que vienen a contarnos sobre su festival que organizan creo que este fin de semana hay más de una docena de cerveceros que están aquí trabajando como usted lo decía asociativamente para poder vender pues acá el volumen es pequeño es un mercado chico pero a veces hay que apostar a la calidad más que a la cantidad anoche anoche Roberto estábamos comiendo y yo dije quiero cervezas locales artesanales y probamos un par de variedades estaban exquisitas el agua que es la clave vamos entonces con Yanni despidiendo ya al presidente de la Cámara de Comercio de Coyhaique y al presidente nacional de este mismo gremio Manuel Melero con quien conversamos más de media hora nos vamos ahora a la música y ya retornamos gracias por ver el video de la Cámara de Comercio